Miércoles 2 de noviembre, 2.45. De la tarde, volvemos a la pesca. La tarde siempre nos da buenos resultados. Capitán Mantarraya, ahí viene de forma serena, ahí, conduciendo la tripulación Laguna. El señor Ignacio Ordóñez tiene decidido a sacar unos buenos pargos con su clásica carnada de pulpo. De calamar. Así que vamos a empezar hoy con una jornada tranquilona, en Día de Muertos. Pero vamos a traernos de allá para acá, con unos 10 kilos de pargo. En unos 12, 14 piezas, ya pagó la diversión. Y si no, pues también, de lo que trata es pasar una tarde agradable. Bahía de Topolobampo, bajando aquí en la marina de la señora Alejandra. Aplíquese, Capitán Mantarraya. ¿Quieren una hora? A ver. ¿También está una hora? A ver, dos, para que baje rápido. Ahí está, mira. ¿También está? ¿Otro coche? Este está bueno. Este coche está bueno. Con un Jig de una onza. Sí. Color Lizeta. Sí, está muy bien. Está muy bien. Adelante. Están chicas, están mirando la gente. ¿Coconaco? Quilero. Mira, qué sabroso. Qué animalón. ¿Coconaco muy bueno? Excelente. Pasadito de kilo. Sí, bien gordo está, mira. Bien gordo. Ahí andan los buenos, entonces. Hay pesca aquí. Hay pesca. Aquí. Ahí, ahí, ahí. Hay pesca buena. Está enorme. Está enorme. El gordo, mira. Está allá algo el gordo ahí. Vamos, vamos. Mira, buen cochón saco. Está tinto en sangre, en la camiseta y la cara. Señor Ignacio Ordóñez, pero le está pegando bonito a los pez pistola. Sale. Un bichi y un cochi. Un bichi y un cochi. ¿Qué curado se vio? Un bichi grande y un cochi. Bueno. Un cuerno, señores. Un bichi y un cochi. Bravo, lo bien, bravo, lo bien. Mira que agarre un semejante de buen tamaño. Es un cochi. Está poniendo cátedra. Esa es para grabada. Buen cochi. Grande. Este es grande. muy buen coche mira el coche salió pasaditos de medio kilos el coche grande aguantador es de orden está buenísimo buenísimo el mejorcito no es que no hay compa pues buenísimo perfecto esperen el pargote que está sacando aquí el señor Ignacio Ordóñez salió un buen pargo señores con plomo en términos de los pilotes un buen pargo salió si de kilito y medio de kilito y medio ahora si lo voy a abrir ahora si con sarroja si y de ese está grandecito es un buen pargo un pargo de orden un buen pargo un buen pargo de veces ya lo quito vean buen pargo señores y está agresivo iniciamos aquí esta jornada de pesca ya en horas de la tarde casi las 5 capital mantarraya se alboroto aquí inaugurando la Tracker Guide de 40 foot 14 pies a ver que sacamos aquí en el api un pargo amigo que es un pargo y cuanto cayó señores cuanto cayó está bueno un pargo un animalón es un animalón es un espargote déjame agarrarla déjame prender cuidado con tu si con esto es un espargote es una acuera 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 aquí viene el api miren amigos con un yusuri un pargo de unos dos y medio un pargo de dos y medio una acuera 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 un buen pargo para zarandear perfecto hay que guardarlo excelente amigos veanlo está grande mira es un buen animal y medio agua ok hay que despegarlo porque ahí está donde anda uno anda Mario bien agarrado no se iba a soltar nunca se inauguro la track erguida con un muy buen pargo un excelente pargo de los dos triples venía agarrado hay que matar una iber vamos a enseñárselo perfecto ahí está mira voy a darle para adelante porque si no va a pegar a Yanel esto me está atacando no puede no no puede no así ahora ya Ahí está. ¿Asteriola? Sí, déjame. No, es un miti, es un miti, es un toro. Espale, me quedé. Dale para atrás. Espérate que ya salió. Ya salió. No, es un toro. No, es un animal. Mira, está grande. Está grande. Un torito, un torito. ¿Crees que es un toro? Ah, ese es toro, yo creo que no. Yo creo que... Para lo que está jaloneando. Chécalo, mira, ahí está tu toro. Párralo. Ahí está tu toro. Está bajando líneas. Qué suertudo eres, y de la cabeza lo agarraste. Era un buen parguito, el kilito. Con una goma, agarrado, robado la cabeza. Ahí está. Fue robado, entonces. Fue robado, aquí está la cabeza de la frente. Por eso te jalo fuerte. Ándale, pues quítalo para soltar ahí. Ok. En mi línea. ¿Lo agarraste bien lejos tú? No, lo agarré ahí en el pilar. Pensé que se ve enganchado. No te dije yo. No te dije yo. O sea, sí lo atacó, pero... Sí lo atacó, pero... Me lo alcanzó a agarrar. No. A ver. Palguito de kilito. Están saliendo ahorita. Es la hora buena. Vamos a echarlo a la hielera ya. Vamos a meterte otra vez ahí. Métete ahí en esa parte de los pilarcitos. Ya vamos de regreso. Después de... Tres, cuatro horas aquí en la... Valle de Topo con la... Tracker... Super Guide. De catorce pies. Pues... Fue una buena inauguración. Con un buen pargo de dos kilos. Un parguito quilero. Varios roncachos y muchos biches. Y la verdad que... Valió la pena esta salida. Hasta la próxima amigos. Nuevamente...